Música 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 Arriba, familia Tapata Música 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 ¡No! ¡Potá su puta! ¡Potá su puta! ¡Ah! ¡No! ¡Pico ahí! ¡Está leal entonces! ¡Pero esto! ¡Y esta grande! ¡Aquí vivimos! ¡Aquí nos vamos! ¿Dónde está Juanita López? ¡Viva la granja! 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 ¡Buen tiempo! ¡Buen tiempo! ¡Eso, buen tiempo, no onda! ¡Así es, empezamos a siempre, empezamos a pieza! ¡Con esta visita, Rosario! ¡Y arriba! ¡Ariba, arriba! ¡Ariba, arriba! ¡Ariba, arriba! ¡Ariba, arriba! ¡Las dos pequeñas y grandes! ¡Buen tiempo! ¡Buen la vuelta! ¡Buen la vuelta! ¡Buen la vuelta! Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Suscríbete! 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 Con dos y un rato Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Presente Vamos a quitar tu banda Y hasta adelante Que honor A nuestra Virgen y Rosario ¡Viva! 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 Soy de amargura para que sepan señores Soy aliancista para que sepan señores Así yo canto, así yo bailo Mayura Así yo canto, así yo bailo Mayura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba León! ¡Y con tiempo! ¡De la venta! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Gracias! ¡Arriba ¡Gracias! ¡Vamos a llorar! 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 ¡Vamos a llorar!